Muy bien y arrancamos con nuestro segmento de entrevistas el día de hoy aquí en Empatados a través de la señal de canal Armonía TV. Gracias por seguir conectados con nosotros a través de todas nuestras plataformas digitales y tenemos la oportunidad y un gran invitado de lujo el día de hoy de contar con la presencia de Marlon Mejía, defensa central del club Sport MLEC. Primero Marlon, darte la bienvenida, gracias por acompañarnos estos minutos aquí en Empatados y por supuesto para que puedas primero dirigirte a toda la gente, los hinchas de MLEC y también los hinchas del fútbol que van a escuchar esta nota. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero agradecido por tomarme en cuenta y nada, feliz, justamente un poquito atrasado, pero bueno, aquí estamos. Estamos aquí en el complejo para los hinchas de MLEC. Bien, justamente estábamos hablando un poquito por interno y me decías que habían terminado una nueva jornada de entrenamiento. Son fechas bastante importantes para el equipo millonario después de ganar la primera etapa, esta recta final, la pelea por ganar una segunda etapa. ¿Cómo se sienten ustedes? A nivel personal primero contéstame Marlon y cómo se siente el grupo lo que me puedas contar. Como ustedes lo ven en el campo de juego, ¿no? Comprometidos más que todo. De ahora, para nosotros, dice nada que no es el final. Bueno, nosotros estamos pensando en el día a día, en cada entrenamiento, en mejorar. Pues sí, para que no haya final, pero si en el caso hay una final, bueno, estar preparado y ganarla más que todo. ¿Se enfocan mucho en lo que hace el rival o netamente están pensando en lo que pasa con MLEC, en lo que pasa semana a semana con ustedes? No, no, no. En lo personal nos fijamos en lo que hace el club, ¿no? Nuestros jugadores. Si bien es cierto, estamos perdiendo mucha gente, ya sea por lesión, ahora las expulsiones, las sanciones. Entonces creo que a la interna nos estamos manejando como que mejorar para uno mismo. Si los otros equipos pierden puntos, bueno, ya depende de nosotros. Pero si nosotros los ganamos, creo que el cuerpo técnico nos recalca eso, que mejoremos a la interna, que los estamos haciendo. De pronto los resultados no nos están acompañando, pero pienso que a la interna estamos mejorando más que todo lo futbolístico, lo personal también. Marlon, se ve un grupo bastante unido, lo que se percibe desde afuera y creo que también dentro del campo de juego ustedes lo han podido demostrar. Bríndame tu opinión, ya que en tu respuesta mencionabas el tema de las expulsiones, de cómo se sintieron ustedes cuando recibieron todas estas sanciones y también una seguidilla de partidos en donde Melec terminó con 10 jugadores. Básicamente, ¿qué piensas sobre el arbitraje? ¿Los ha perjudicado o no? ¿Cómo se han sentido ustedes? Podríamos decir perjudicados, pero para un jugador menos sí te complica el sistema, la mentalidad, el ir a buscar el partido. Pero gracias a Dios en los partidos que hemos quedado con 10, pienso que hemos sido maduros y salido adelante. Las sanciones, se las estaba esperando porque está a la luz de todo, ¿no? Los incidentes que hubo, o sea, los muchachos que de pronto estuvieron en la pelea fueron autocríticos, hicieron cuenta que no era el momento por lo que primero estamos pasando nosotros, ¿no? Que todo el mundo quiere que Mele caiga, Mele caiga. Bueno, nos dieron la mano y caímos. Entonces, como que ellos sí fueron conscientes y se dieron cuenta que estuvo mal esa actitud de ellos, ¿no? Pero acá el cuerpo técnico, nosotros los compañeros, lo apoyamos y creo que Dios mediante van a apelar un poco a las sanciones para que ellos estén de vuelta porque al igual que todos los que estamos acá somos importantes. Y justamente eso también quería resaltar. Los elementos que han tenido la oportunidad de ingresar al campo de juego. Hay muchos jugadores jóvenes y creo que igual la gente a veces se preocupa un poco porque como son jugadores jóvenes que vienen de las canteras, que vienen de las reservas, no son conocidos. Pero, Marlon, tú que también eres de las canteras de Melec, son jugadores que tienen muchísimo talento y que de una u otra forma en algún momento se van a ganar esta oportunidad. Estos nombres, estos jugadores que empiezan a sumar minutos con ustedes, que empiezan a ir a la banca de suplentes también, ¿qué expectativa les trae a ustedes como ya jugadores de experiencia? Asumo que para ellos es una felicidad, ¿verdad? Debutar en este club muy grande, que te lleva a tener mucha responsabilidad más que todo. Nosotros acá, los mayores, digámoslo así, tratamos de darle la confianza a ellos en estos partidos que les está tocando actuar, ya sea por sanciones o por mérito de ellos propios. Tratarle a darle la confianza a ellos, la seguridad. Sé que ahora hay bastantes jugadores jóvenes. Cuando me tocó debutar a mí, había gente de mucha experiencia, muchos títulos, gente de edad mayor. Entonces, pienso que... Sí, 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 te escuchamos. Ahora es como más fácil. El hecho de... El hecho de debutar y jugar partidos es un poquito más fácil. Como te digo, en los tiempos de antes era más complicado. Yo tenía cinco centrales por delante mío y para debutar. Tenía que esperar que dos se lesionen, dos sancionados y ahí recién debutar. Entonces, ahora los muchachos están tomándolo bien. Es cuestión de que se adapten y la continuidad le va dando esa confianza que ellos necesitan en el campo. Marlon, quiero agradecerte los minutos que nos has dado y hacerte dos últimas preguntas. Un poco más alejadas de pronto al tema fútbol, sino que también el tema personalidad. Porque a veces, fuera del campo de juego, quizás en entrevistas, te podemos ver un poco tímido, pero ¿qué pasa con Marlon Mejía cuando entra a la cancha y le toca defender los colores? Le toca, obviamente, demostrar su trabajo. ¿Cómo es ese cambio de chip para ti, Marlon? ¿Qué sientes en el campo de juego y esa braveza, ese pundonor que se nota en el campo de juego? ¿Cómo cambia tanto un jugador fuera y dentro de la cancha? No es complicado, la verdad, porque yo soy una buena persona dentro y fuera de la cancha. Pero de pronto ustedes ven en la tele al Mejía Guerrido, pero es porque yo soy hincha del club, entonces como que, imagínense, yo trabajo aquí, entonces me gusta defenderlo. Aparte, no sé si ustedes ven, pero nosotros cuando vamos en el bus, cuando había gente en el estadio, bueno, se sentía eso, pero ahora como vamos en el bus, la gente que no puede entrar nos está alentando desde afuera, entonces eso como que a uno le llena, ellos dan la vida por vernos ganar, entonces yo me siento uno de ellos y trato de como que defenderlo. Ellos nos defienden afuera y, bueno, yo los defiendo dentro del campo, entonces trato de como que ser recíprocos con ellos también. Qué buena respuesta, Marlon. Y para finalizar, hay de pronto muchas preguntas de cómo será Ismael Rescalvo con ustedes. Muy serio, diplomático, en el momento de conversar. Es un técnico joven. ¿Cómo es la relación con el grupo, con el cuadro eléctrico? Como usted lo dice, no. Es un técnico joven que quiere mejorar todos los días y como él quiere mejorar, nosotros también como jugadores, ¿verdad? Entonces es bastante comunicativo. Justamente estaba pensando en el partido y hoy fue la revisión de nuestro partido con Católica y estuvimos viendo que hay unos detalles que tenemos que corregir, entonces quisiera acercármela a él y decirle por qué pasó esto, me podrías ayudar en esto. Y como te digo, él tiene la apertura como para decirle sí, esto sí, esto no. Y no solo él, sino su cuerpo técnico, que es muy amable en ese aspecto, pero es para el bien del equipo más que todo. Marlon, estamos llegando a la parte final de la entrevista. Marlon, muchísimas gracias, muchos éxitos en los que se viene también en la recta final de esta segunda etapa. Si es que la ganan, si es que hay finales, pues mucha suerte para todos ustedes. Y también, bueno, te dejo en las palabras finales para que envíes saludos a la gente eléctrica, a la gente hecha del fútbol que está observando esta nota. Primero, gracias, Zamba. No suelo dar muchas entrevistas. Asumo que yo ahí te la haber dicho, entonces... Está obligado, entonces. No, 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 no doy. Si usted ve, no me gusta dar muchas, entonces, bueno, porque usted la considera, entonces, y me lo cuida yo adicto. Entonces, bueno. Y nada, la gente, agradecerle, ¿no? Agradecerle por el apoyo. Sé que estamos viviendo épocas de pandemia, y nada, sé que pronto va a volver a la gente a los estadios. Entonces, que nos sigan apoyando y nada, que a fin de año vamos a celebrar todo eso. Gracias, Marlon. De verdad, te agradezco mucho. Un abrazo a la familia. Nosotros estamos aquí con nuestro segmento de las entrevistas en Empatados a través de la señal de Armonía TV. Continuamos con más del programa. De verdad, te agradezco mucho.